Están aquí a punto de comenzar, os quería explicar qué es la vorágine, algunos ya la conocéis, este espacio se hace con vosotras, me gustaría que después participáis con una donación, una colaboración para que este espacio se mantenga vivo, la luz, el agua, los costes, así que os dejo con un pasaje seguro, Jorge, Rubén y Lucía. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias a todos por estar aquí, estamos encantados de estar en la vorágine y de que haya tanto público que demuestre interés por lo que está pasando más allá de lo que tenemos a la vuelta de la esquina. Como ustedes mismos habrán podido comprobar, los refugiados parece que han pasado a un segundo plano, si escuchamos ahora la televisión o la radio o cogemos un periódico, seguramente veremos que la situación de los refugiados ya no la encontramos ni en portada, sino que ha sido relegado a la parte trasera de la información. Esto puede hacer pensar que su situación ha mejorado o que se ha encontrado una situación, sin embargo nada más lejos de la realidad. Esta misma semana salía el dato de que se batía el récord de rescates en el Mediterráneo, 4.500 rescates en un solo día. Para hablar de la situación de los refugiados tenemos aquí en la mesa, empiezo de izquierda a derecha, a Lucía Quindós. Lucía es enfermera y ha estado cooperante en los campos de Grecia, en Idomeni y en alguno más. Y bueno, nos va a contar su experiencia en primera persona. Tenemos a Patricia Manrique, que es activista, periodista y miembro de Pasaje Seguro, una plataforma ciudadana que está trabajando aquí en Santander y en Cantabria por los derechos de los refugiados. Y ya aquí a mi izquierda tenemos a Jorge Gutiérrez, que es el director general de cooperación del gobierno de Cantabria, ¿no? Que también les doy las gracias por su disposición para participar en esta mesa redonda y ponernos todo tipo de facilidades. También tenemos aquí a nuestra espalda y que, bueno, se está viendo a Juan Luz Sánchez, que es el subdirector. ¿Sí? ¿Sí? Ah, vale. Por supuesto, en los agradecimientos también me gustaría agradecer primero a Labor Ángel por acogernos aquí, en su sede de la Asociación de Cultura Crítica, que nos sentimos como en casa. El agradecimiento es el nombre de todo el equipo del diario Punto Descantabria. Y como decía antes, tenemos aquí a Juan Luis Sánchez, a Juan Luz, que es el subdirector del diario Punto Es. El motivo de este encuentro, o la excusa de este encuentro, es la presentación de la revista. El diario Punto Es periódicamente edita un monográfico que dedica a un tema en exclusiva, en este caso es los refugiados. Juan Luz es la persona que ha coordinado este ejemplar. Buenas tardes, Juan Luz. Un segundo que no tenemos salido. No te escuchamos. Buenas tardes, Juan Luz. a ver ahora si si, te escuchamos ahora ahora si Juan, buenas tardes y gracias por estar en la redacción del diario.es en Madrid por eso también le agradecemos que haya hecho un pequeño para un para para estar aquí con nosotros Juan, lo decía que eres la persona que ha coordinado la revista monográfico de refugiados ¿por qué habla una revista sobre refugiados? ¿y qué podemos encontrar en esta revista? Bueno, déjame que pida perdón por no estar ahí lo que me habría gustado profesionalmente y personalmente así que a todos los que estáis ahí, pues perdón porque no haya podido ir pero estamos ya con las vacaciones de algunos compañeros y tenemos que estar aquí parece mentira pero ahora que ha terminado la intensidad a ver que llega el verano pues cuando más encima tenemos que estar porque hay gente que no que no trabaja estos días obviamente y estamos ahí cubriendo huecos así que perdón pero bueno, creo que tenéis una mesa fantástica seguro que salen casi todos los temas que a mí me parecen fundamentales y que solo por las razones que hemos hecho en la revista o sea, la revista es básicamente una especie de repaso mucho más integral de un trabajo que llevamos tres años haciendo en el diario por nuestra propia trayectoria personal como ciudadanos preocupados y también por nuestra trayectoria profesional como periodistas pues hemos cubierto temas de inmigración incluso antes de que existiera el diario entonces cuando nace el diario nace de de un grupito muy pequeño bueno, muy pequeño pero en ese grupito tan pequeño de personas desde el principio teníamos muy claro que uno de los temas del futuro para la política internacional para las políticas sociales domésticas para el debate sobre ciudadanía para el debate sobre sanidad para el debate sobre convivencia para el debate cultural y de las nuevas guerras culturales políticas que están por abrir para el debate de quiénes somos nosotros y quiénes son ellos si ese ellos son los inmigrantes no verdad quiénes son ese otro ellos ¿no? con quién somos solidarios y con el vecino o con alguien que dice que es como nosotros pero que en realidad nos representa nuestro y todo eso para nosotros es fundamental creemos que específicamente el tema de las migraciones y claro que sí dentro de eso el rato sobre la acogida de refugiados es el reto que todo el que se diga defensor de los derechos humanos todo el que se diga incluso de izquierda todo el que se diga sensible desde la política desde el periodismo desde cualquier lugar tiene que pensar muy a fondo las respuestas que se han dado a este fenómeno han sido muy pobres también desde la gente que desde dentro de las instituciones ha dicho representar esos valores es un tema difícil pero ha sido un tema ha sido una respuesta pobre en muchos casos incluso contraproducente en algunos y por eso nosotros no dejamos de poner encima de la mesa el tema de los refugiados desde el principio no solo cuando hay una gran crisis mediática sino también en todos los libros en una sección dedicada exclusivamente a este tema que se llama el salambre y en este caso pues hemos hecho un monográfico de 80 y pico páginas donde intentamos abordar este tema y la segunda vez que hacemos un monográfico sobre inmigración el otro se llamaba fronteras y mentiras y estaba más enfocado a las muertes del Ceuta a la gestión de las migraciones dentro de España y a las barbaridades que cometemos desde el punto de vista de las políticas sociales por la gente que viene de fuera y este está más enfocado pues eso al fenómeno global internacional que es que la gente se mueve yo creo que es un tema súper importante para el futuro ¿Cómo es ahora la situación después de que se haya cerrado la frontera de Grecia con la ruta de los Balcanes? Si se ha dicho que varias de las personas que trabajamos aquí yo también hemos estado en los diferentes puntos de la frontera más delicados durante estos meses por supuesto la gente que ha escrito en la revista tenemos a muchos de los mejores freelance y de los mejores reporteros que hay y ahora mismo cubriendo este tema en español que escriben en esta revista y lo que hemos notado lo que hemos vivido lo que hemos visto es el hecho absoluto de la idea de Europa lo que hemos visto es el desmoronamiento definitivo de lo que se suponía que Europa tenía que ser mucha gente ya no se lo creía pero había otra que decía bueno si todos juntos remamos si hay implicación ciudadana si realmente la gente se diera cuenta de lo importante que es Europa y de la cantidad de cosas que se dicen en Europa si realmente el presidente señalaba a los gobiernos nacionales todos los ratos los medios de comunicación señalaban Europa para que Europa solventara sus problemas bueno todo eso ha ocurrido todo eso ha ocurrido la gente en muchas partes de Europa estaba de acuerdo con que había que darle acogida a esos refugiados había unos organismos internacionales a los que se estaba señalando desde el punto de vista de los medios de comunicación y sin embargo lo que ocurre es exactamente lo contrario de lo que los valores europeos dicen ¿no? y y pito de fenómenos xenófobos muy puntuales en algunos países y sobre todo de la cobardía absoluta institucional y política de 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 las instituciones europeas que tenemos que se ha demostrado que es que así no van en ninguna parte luego y cuento esto y no cuento lo que veo es allí en el camino las familias que conoce la gente que conoce los casos particulares porque de eso se ha hablado mucho cuando surge una crisis mediática por los ojos y por las pantallas nos entran todo tipo de casos personales que hay que conocer y todos los que hacemos reporterismo de España y que nos gusta hacerlo de vez y cuando le damos todo el valor del mundo a eso pero a veces nos refugiamos nosotros como ciudadanos del primer mundo en la lágrima cuando en realidad deberíamos estar pensando en qué hacer o en cómo llorar y acompañamos mucho en la lágrima a nuestros dirigentes y a nuestros políticos y no deberíamos acompañarles tanto en la lágrima y creerles cuando nos dicen que por supuesto España por ejemplo acogerá a todos los refugiados y luego no sucede como es lo que hemos visto sobre el terreno y también sobre las moquetas es la hipocresía de una cosa que se llamaba Europa Apuntabas dos causas el aumento del discurso xenófobo y el miedo sin embargo ahora repasando algunos datos veía que el eurobarómetro el estudio publicado en marzo de este año decía que en España el 84% de la población estaba a favor y estaba dispuesta a prestar cooperación a los refugiados y en el caso de la Unión Europea el 65% ¿no choca esa sociedad abierta dispuesta a prestar ayuda con lo que están haciendo los mandatarios? Sí, no es decir como te decía hay una hay una parte fundamental de la sociedad europea que que no puede negar la realidad es decir utilizando términos puramente cínicos pues claro a ver calen y utilizando términos políticos tenemos la obligación de no acogerles sino bueno pues darle aquello a lo que tienen derecho y lo que pasa es que hay por ejemplo hay varios países de Europa del Este Hungría es uno de ellos en Polonia van y vienen en Bulgaria en la ruta de los Balcanes que no son institucionalmente una europea pero sí hacen mucha influencia hacia lo que es posible una posible expansión en Francia en Grecia sí hay fenómenos de xenofobia muy claros muy claros fíjate quién nos iba a decir que Angela Merkel iba a ser de todos los líderes europeos la que más se iba a atrever a decir no nos podemos permitir esto ¿no? Angela Merkel con la que nos metíamos un año atrás pues de pronto se convierte en la única que dice Ángel por lo que mínimamente uno puede estar de acuerdo ¿no? y sin embargo ella misma por el paso de los meses tiene que recular o recular porque tiene que recular no tenía nadie la ha ido recular porque porque tiene una amenaza electoral y porque tiene muchas tensiones internas en su propio partido con lo cual pasamos de lo que podría haber sido una estrategia de acogida a lo que ha terminado siendo un portazo en toda la cara de los refugiados y a esa barbaridad de sus contratas en Turquía lo que lo que lo que venía estamos haciendo en la frontera ¿no? un ejemplo que además no es la primera vez que se da lo que ahora hacemos con Turquía y que tanto escándalo internacional ha provocado España lo lleva haciendo 20 años 15 años con Marruecos Marruecos es un socio preferente de nuestra política migratoria porque nos hace el trabajo sucio que son el policía bueno el guarda de discoteca sin licencia que nos quita a la gente molesta de nuestra puerta pero no en nuestra puerta sino un poco más allá para que ni se desvea ¿no? y a cambio le damos dinero porque hay parte de dinero de relaciones internacionales incluso de cooperación que va destinado a taparle la boca a Marruecos a cambio de que nos haga determinados trabajos sucios ¿no? y eso que cada vez afortunadamente forma parte menos de la denuncia y más de la constatación documentada eso es así pues es un modelo que estamos replicando y le damos vergüenza como frontera española y le damos vergüenza como frontera europea Juanlu tú que has estado en Turquía que estuviste cubriendo las movilizaciones en la plaza Taksim y que conoces un poco las formas de Erdogan ¿crees que puede ser una solución no sé si llamarlo solución un parche al menos parcial y dejando de un lado pues la falta de los derechos y libertades que hay en Turquía este acuerdo entre la Unión y el país de Erdogan es una vergüenza que Europa y la Unión Europea catalogue registre a Turquía como un país seguro para los refugiados es una locura Erdogan es es llevaría mucho rato describir todas las razones por las que gobierna un país que en absoluto es seguro para los refugiados ese acuerdo ese acuerdo de catalogar a Turquía como país seguro podría haber sido vetado por cualquier país de la Unión Europea y ninguno lo ha hecho ningún país de la Unión Europea tampoco Grecia ha vetado ese acuerdo que implica tirar a los refugiados al otro lado de la frontera y que Turquía se haga cargo de ella a cambio de 6.000 millones de dólares y es triste porque alguno de esos países podría haberlo vetado no lo ha hecho España no lo ha hecho Grecia que ahora además está haciendo el trabajo sucio porque está recibiendo ese flujo de inmigrantes que están probando más por la puta de Grecia y que hemos visto pues eso la policía antidisturbido griega desmantelar campamentos de refugiados es 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 súper distópico es decir en en mucho sentido ¿qué solución o solución o cómo ves esta situación dentro de aquí a un año? ¿cómo lo imaginas? no tengo ni idea no tengo ni idea no tengo ni idea lo que lo que sí que temo es que después de un ciclo donde parecía que había una si después de un ciclo donde parecía que el mayor problema de Europa era esa tensión entre la gente que que defendemos el derecho al asilo y la gente que no quiere dejar entrar a estas personas y ahora estamos en otro ciclo ahora estamos en el ciclo entre la gente que se va de Europa con el Brexit o la gente que se queda en Europa entonces el debate ha pasado desafortunadamente ha pasado nosotros en octubre vamos a volver a la carga en septiembre octubre vamos a volver a la carga vamos a hacer varias acciones y actividades y cosas periodísticas para volver a meter este tema en la agenda informativa pero va a ser muy complicado va a ser muy complicado muy muy complicado no sé si os pillaré un poco fríos a la gente que está aquí pero aprovechando que está Juanlu no sé si alguien quiere hacerle una pregunta antes de ya despedirnos y centrarnos en la gente que nos acompaña aquí en la mesa a sentarnos en el debate lo que interesa es en el telediario bueno Juanlu pues nada muchas gracias por acompañarnos y nada un saludo vale bueno pues la estructura del sistema de la mesa redonda va a ser que cada uno de ellos haga una intervención inicial que cada uno cuente lo que mejor conoce en este caso vamos a empezar por Lucía como os comentaba antes Lucía es enfermera que trabaja aquí en Santander y que ha estado en los campamentos de refugiados de Grecia la primera vez en el mes de marzo de marzo ah no en abril y después en mayo así que nada yo directamente le doy la palabra a Lucía y que al final también habrá un turno de intervención para que todo aquel que que quiera hacer una reflexión una pregunta pues tenga la oportunidad bueno yo he estado dos veces ya en los campos de refugiados el primer viaje surgió un poco de casualidad yo creo que ya cansada de ver tantas noticias en el telediario un día decidí escribir a un amigo Eduardo Rivas un fotógrafo de aquí que se encontraba allí en los campos de Idomeni contacté con él me comentó que él estaba trabajando en ese momento con una asociación que se llama Bomberos en Acción me pasó el contacto del coordinador de allí hablé con él no hubo ningún problema ellos acogen voluntarios necesitan muchas manos total que decidí decidí marcharme me cogí el billete de avión en principio iba sola a través de una plataforma de las redes sociales de Facebook contacté con otra gente gente anónima gente que no nos conocíamos entre nosotros y que teníamos las mismas inquietudes queríamos ir a ayudar no sabíamos cómo hacerlo decidimos juntarnos y nada viajamos a Gerona nos conocimos allí éramos un grupo de ocho personas y bueno nos plantamos en Grecia una vez en Grecia contactamos también con la asociación de bomberos en acción nos vino el primer día que viajamos a Idomeni nos vino a buscar el coordinador que se llama Vicente nos comentó un poco la situación antes de entrar al campo porque realmente por mucho que veas en las noticias por mucho que te cuenten hasta que no entras allí no eres consciente de lo que vas a ver y ni siquiera estando allí te puedes creer lo que estás viendo entonces nos llegó Vicente al campo y bueno primeras impresiones del campo sobre todo caos caos a nivel de organización era un campo enorme en mitad de la frontera entre Grecia y Macedonia tiendas de campaña por todos los lados es un campo que está lleno de barro llegamos a una época en la que había llovido mucho con lo cual estaba todo empantanado niños eso fue lo que más me impactó o sea era entrar con el coche y tener el coche rodeado de niños había niños por todos lados niños que estaban solos que no sé realmente son son familias de siete o ocho hijos las madres están acostumbradas a que los niños cuidan unos de otros con lo cual están libremente por el campo vamos les pasa cualquier cosa tampoco se iba a enterar mucho otra de las cosas que también nos impresionó fue que el campo sobre todo por las noches estaba lleno de humo un humo un humo tóxico porque al no tener material para quemar y hacer las hogueras lo que quemaban eran plásticos con lo cual aquí vamos una de las cosas que más atendimos en el hospital de campaña eran intoxicaciones por el humo de hecho una de las asociaciones con la que contactamos allí que eran unos bomberos catalanes montaron un proyecto para llevar madera a estos campos para evitar que haya intoxicaciones en el campo bueno todo esto sobre todo voluntarios independientes que llegaban allí y que bueno con sus manos sus buenas intenciones y sus ideas pues montaban cualquier proyecto que era bueno tanto montar todos para cuando llovía porque las tiendas se calaban a la mínima otra de las cosas es muy importante un grupo montó una plataforma de wifi única forma de que ellos estuvieran en contacto con el mundo exterior porque a no ser que pudieran desplazarse al poblado más cercano que estaba 15 minutos en coche era imposible que consiguieran una tarjeta para poder comunicarse con su propia familia porque realmente lo que hay allí son familias que están separadas familias que han dejado a los abuelos en Siria gente mayor que no puede evidentemente no puede viajar están en unas condiciones atravesando un viaje el viaje que han hecho de kilómetros y kilómetros allí hay una parte de la población que llega a la frontera y hay otra parte de la familia que ha tenido más suerte y llegó en el momento en el que la frontera estaba abierta con lo cual ellos ya habían pasado y tenían familia en los países sobre todo nórdicos estaban en Finlandia estaban en Suecia Alemania Holanda muchos de estos sitios otra de las cosas es el descontrol también a nivel organizaciones lo que notamos desde que entramos en la tienda de bomberos en acción en el hospital de campaña era que por ninguno de los puntos ni del gobierno griego ni de organizaciones había mucha intención de que allí aquello se convirtiera en un campo legal un campo en el que estuviera toda la gente bien registrada no interesaba porque desde el primer momento que se formó aquel campamento de Idomeni querían desalojarlo así que en febrero cerraron fronteras aquello se convirtió en un campamento improvisado ¿qué pasaba con esto? que las organizaciones trabajaron un poco por decirlo a su bola cada uno hacía lo bien lo que podía lo que pasa que muchas veces duplicábamos trabajo desatendíamos ciertas cosas entonces sí que notabas que realmente no era un campamento en el que estuvieran las cosas organizadas otra de las cosas era que bueno una vez que llegamos a la tienda de bomberos en acción bomberos en acción tenía por una parte del hospital de campaña por otro lado un jamán en el que se bañaban los niños se les intentaba por lo menos bañar dos veces a la semana y por otro lado también había una tienda de lactancia lo de la tienda de lactancia seguro que lo habéis oído bueno también a través de las redes sociales o de la tele que se está fomentando muchísimo se está pidiendo mucha persona que entienda sobre lactancia muchas matronas ¿qué pasaba? que al ser familias tan grandes y al ser también ha estado el problema que las mujeres allí lo que estaban intentando no todas pero muchas era intentar quedarse embarazadas tenían la idea de que si tenían un niño en el propio Grecia iban a tener más fácil el poder registrarse para pedir asilo o incluso desplazarse a otro país cosa que tú intentabas quitarlas de la cabeza porque realmente al final esto se va a convertir en un problema mucho más grande ¿por qué? porque los niños nacen prematuros llevan las madres llevan unas condiciones de vida desde que llevan el viaje que hace que el propio cuerpo no alimente bien al bebé no hagan condiciones de estrés con lo cual niños prematuros bien iban al hospital nacían ¿qué pasaba? que el hospital de Grecia están saturados no tienen personal no tienen medios y a los dos días volvían otra vez a la tienda de campaña con lo cual el campamento estaba lleno de niños recién nacidos en unas condiciones malas la leche de bebé es cara con lo cual evidentemente intentamos comentar la lactancia materna otra de las cosas que también vimos cuando llegamos cuando llegamos empezó a hacer ya un poco de calor con lo cual se estaban propagando muchas enfermedades infecciosas piojos sarna y el problema con esto es que a nivel mediático se empezó a hacer una campaña de que se necesitaban medicamentos para la sarna urgentemente medicamentos para los piojos esto se fue aumentando durante semanas 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 llegó un momento que cuando yo llegué allí había tal cantidad de medicamentos para la sarna para los piojos y realmente el brote se había acabado entonces es súper importante que antes de hacer cualquier tipo de donación se esté en contacto con una persona que esté allí que esté trabajando en el hospital de campaña o en cualquier bueno que se encargue de la farmacia y que realmente te diga sobre todo semanalmente que es lo que va haciendo falta porque realmente es dinero malgastado que se podría invertir en otras cosas mucho más más importantes en el hospital yo estuve encargada de la farmacia con lo cual yo estuve bastante en contacto con la población griega farmacias estamos continuamente con Vicente el coordinador yendo a la población más cercana a recoger medicamentos que diariamente hacían falta el gasto de medicamento era tremendo en el momento que yo llegué habría unas 8.000 10.000 personas en el propio campamento y los medios evidentemente eran escasos ¿qué decir también de la población griega? que la población griega está ayudando se olvida de todo pero a mí la población griega me facilitó muchísimo las cosas yo iba a la farmacia y día sí día también me regalaban medicamentos me regalaban muchas cosas veían que ibas a ayudar veían que ibas a iromeni y te lo daban de lo poco que tienen están intentando ayudar entonces eso es súper importante porque parece que realmente los griegos no están haciendo nada pero es que hay que tener en cuenta que esto se les viene grande se les vendría grande a cualquier país al que le dejan con 50.000 personas de pronto y que realmente está pasando una crisis muy grande y que incluso los griegos el segundo viaje que hice que ahora os contaré nos facilitaron un piso en el que pudimos estar tres semanas sin pagar nada entonces hay muchas organizaciones que desde allí están intentando ayudar a los propios voluntarios que vienen independientes bueno el primer viaje nos pilló también un poco uno de los días que hubo gases la policía y los jóvenes sobre todo jóvenes que están viajando solos solían salir aquí y ya padres de familia con el ánimo ya cableado que no era difícil porque llevan ya meses en una situación inhumana ¿qué pasaba? que continuamente todos los días había rumores de que se ha abrido la frontera con lo cual uno de los días estábamos en el hospital y de pronto empezamos a ver que toda la gente se iba hacia la valla hacia la frontera con sus mochilas con sus niños dijimos no sé ¿qué va a pasar? nos decían no, se va a abrir y se va a abrir evidentemente bueno tampoco la información allí es muy verídica pero no creíamos tampoco que se fuera que se fuera a abrir ¿qué pasó? que los otros de los días que los ánimos se calearon empezó uno a tirar una piedra la policía responde y así empieza todo el cañón yo estaba dentro del hospital porque nos tuvimos que repetir unos se quedaron dentro del hospital otros se fueron al pie de valla y realmente la sensación que yo tuve desde dentro del hospital era que aquello o sea yo estaba en medio de la guerra las balas de goma que les tiraban los botes de humo aquello no tenías la sensación de estar en Europa ¿qué pasó? que la población que estaba tirando las piedras se fue alejando los policías empezaron a tirar humo dentro del campo con lo cual gasearon todo el campo gasearon todo el campo gasearon familias gasearon madres gasearon niños allí reinó el caos reinó el caos porque de pronto por el hospital bueno además de la gente herida por las balas de goma empezó a llegar madres con ataques de ansiedad porque habían perdido a sus niños ya os he dicho que aquello es completamente un caos o era por lo menos que ahora ya lo han desalojado con lo cual la situación la verdad que fue bastante dura bastante dura porque te viene una madre mira histérica he perdido a mi hijo no sé dónde está niños que habían sido gaseados con gaspimienta realmente te ves un poco con la sensación de impotencia de es que yo me tengo que quedar aquí me tengo que quedar atendiendo pero lo importante ahora mismo es comunicar todo esto a España y decir lo que está pasando porque realmente yo entiendo que la policía tenga que responder pero es que allí dentro estábamos voluntarios estaban niños estaban familias que al fin y al cabo siempre acaban en medio siempre la población civil los que menos tienen motivos para sufrir son los que se ven en medio y se ven con todo con todo esto encima nosotros estuvimos dos semanas y regresamos a casa la vuelta no fue fácil la verdad que no veníamos animados sí teníamos la sensación de haber hecho algo pero era una sensación como de haber puesto un parche un parche que hacía falta porque evidentemente si no hay una atención sanitaria aquello iría en peor pero la sensación de no haber hecho más algo a nivel general más ayudar como hicimos la segunda vez ¿qué pasó? que la segunda vez con los propios compañeros que conocí en el viaje teníamos un proyecto en mente y fue todo a través del caso de Osman no sé si lo habéis oído fue un niño con parálisis cerebral el niño con parálisis cerebral estaba justo al lado de la tienda nuestra de bomberos bueno pues se comunicó se empezaron a recoger firmas a través de Change.org se comunicó todo a a los medios de comunicación apareció la que está por allí lo grabó y bueno pues es que en dos semanas se llevaron a la familia entonces bueno dijimos vale estamos nosotros que habíamos estado trabajando en el propio hospital que conocíamos a la población que sabíamos los casos de urgencia dijimos bueno pues igual se ha abierto la veda igual si les facilitamos el trabajo recogemos hacemos un censo de la población con un riesgo de pues eso que necesitan una intervención urgente que necesitan cuidados urgentes gente con parálisis cerebral gente con daños oculares que están perdiendo la vista teníamos bueno fibrosis pulmonar fallos renales teníamos un montón de casos dijimos bueno vamos a facilitar un trabajo el trabajo un poco al gobierno o bueno al que quiera hacerse cargo de todo esto vamos a hacer un caso de esta población vamos a recoger por video reportaje cada historia cada condición de vida en las que están y sobre todo bueno teléfonos de contacto y bueno si tenían pasaporte o lo demás para gestionar un poco si temas salvoconducto tema visado humanitario bueno cuando estuvimos las tres semanas de segundo viaje estuvimos en varios campos empezamos en Idomeni haciendo video a los casos que ya conocíamos pero después nos empezamos a desplazar nos empezamos a desplazar porque creamos una plataforma que se llama Help is Help creamos una página web y empezamos a subir cada caso cada caso cada video hacer un poco publicidad ¿qué pasó? que mucha gente contactó con nosotros gente de otros campos médicos o bueno gente que estaba trabajando para Médicos Sin Fronteras para contarnos los casos de urgencia sanitaria que tenían entonces nos empezamos a desplazar estuvimos en Idomeni estuvimos en Eco que es la estación la gasolinera en la que se montó un campo y finalmente en los campos militares cuando pasó el desalojo nos fuimos con nueve casos teníamos nueve casos ahora mismo a día de hoy dos de ellos ya están en Suiza ¿qué pasó? uno de ellos era un niño con una parálisis cerebral el niño se empezó a poner mal la última semana que estuvimos allí se empezó a poner tan mal que le llevaron al hospital en Grecia y desde Grecia dijeron que el niño ya le habían desahuciado el niño estaba para tratamiento paliativo y se iba a morir le quedaban horas bueno pues dio la casualidad de que un médico suizo que estaba por allí contactó con la embajada contactó con su gobierno y lograron sacar al niño de allí sorprendente es que a día de hoy el niño sigue vivo el niño simplemente necesitaba que le pusieran una sandana sobrástica que le dieran su alimentación y que le empezaran a hacer una rehabilitación entonces viendo este caso te quedas como ¿por qué tenemos que llegar a este punto de decir tiene que estar alguien a punto de morirse para trasladarle? y otro de los casos fue también un chico que había perdido el ojo en Siria en la guerra llevaba una prótesis y el día de los gases le pegó una bala de goma se le cayó la prótesis con lo cual necesitaba una operación urgente porque si no iba a perder también la vista del otro ojo también el médico suizo logró contactar con el gobierno y a día de hoy está en Suiza con lo cual nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir recopilando casos los ocho que estuvimos allí nos volvimos ¿qué pasó? que todas las plataformas que habían contactado con nosotros médicos enfermeros bueno gente anónima que tenía su profesión y que le gustaba mucho nuestro proyecto y que quería seguir ayudándonos localizando casos con lo cual es lo que ha pasado que han seguido localizando los casos y nosotros al final le hemos servido un poco de medio de entre la gente que está localizando los casos y las diputaciones en las que estamos presentando los casos a día de hoy tenemos 33 casos les hemos presentado en varias diputaciones la diputación de Vizcaya en el ayuntamiento de Lleida en la Generalitat y ahora mismo vamos a presentarlos en la Asamblea en Madrid un día contactó con nosotros una plataforma que se llama Bienvenido Refugiados España tenían también casos de otras asociaciones y les interesaba nuestro proyecto y tenían la idea de que querían presentar un dosier con todos los casos los nuestros junto a los de otras asociaciones en el Ministerio de Asuntos Exteriores hace más o menos semana y media dos semanas le hemos hecho el dosier y lo hemos presentado con lo cual el dosier le tienen en manos ¿qué pasa? que a partir de aquí en nuestra mano no hay nada yo no sé realmente quién sigo sin saber quién es la persona que tiene que decir este entra voy a abrir la veda pueden entrar no lo sé nosotros no queremos que se quede todo esto a nivel informativo queremos que se haga algo sobre todo que a ver consideramos que todos los refugiados tienen derecho a un asilo tienen derecho a venir tienen derecho a elegir dónde van a vivir lo que pasa que evidentemente al final la población que está en urgencia es la que al final vende por desgracia pero muy a nuestro pesar creímos que esta es la manera que nosotros podemos ayudar haciendo este censo y también hay que tener en cuenta que hay bastantes medios que por ejemplo la clínica Barraquer se contactó con nosotros ellos nos dijeron que no se podían hacer cargo del traslado aquí pero que sí que se harían cargo de las operaciones de dos niñas por ejemplo que tenemos con problemas de visión colegios especiales que nos han escrito que se hacen cargo también de las plazas para los niños con parálisis el de la fibrosis pulmonar lo mismo medios tenemos a la gente la tenemos el problema es que si no llegan aquí no podemos hacer nada con lo cual a partir del desalojo que nos pilló allí el desalojo de Idomeni lo que estamos intentando hacer es cada semana contactar con todas estas familias las 33 tenemos teléfonos de contacto y más o menos localizados en los campamentos militares donde están todos con lo cual nos comunicamos con ellos ellos nos cuentan la situación en la que están y bueno por lo menos para semanalmente tener el dato de dónde están en caso de que tenemos la esperanza de que alguien contacte con nosotros y decida traer a alguien aquí poder facilitarles todos los datos porque tenemos todos los datos y después a través de otras asociaciones como la asociación IMAIA IMAIA es una asociación con la que estamos trabajando ahora es una asociación que se encarga del alquiler de pisos en Grecia para sacar a la población que está en los centros militares por lo menos una temporada en 15 días o lo que quiera también la población para darles por lo menos un trato más digno que puedan estar bien alimentados que puedan dormir en un colchón que puedan darse una ducha de agua caliente todos estos casos vulnerables que hemos tenido con lo cual ahora mismo esto es lo que está en nuestras manos nosotros seguiremos intentando recabar más datos siguen estando médicos de nuestra asociación allí y realmente cada día esto se va a alargar porque cada día va a haber gente más enferma porque son cuatro meses ya los propios traductores que nos ayudaban con los casos nos decían es que claro vosotros venís venís y vais solo a sacar a la población que está enferma pero claro ¿quién te dice que yo el mes que viene no he caído enfermo? porque estando en estas condiciones teniendo esta alimentación teniendo esta vida humana evidentemente al cabo de los días voy a caer enfermo psicológicamente evidentemente que sí pero físicamente acabarán igual Patricia yo no sé si tú sabrás quién tiene la llave de la que hablaba Lucía pero por lo menos desde Pasaje Seguro estáis haciendo distintos tipos de acciones estáis trabajando la movilización ciudadana para que quien la tenga la abre no sé si nos puedes contar un poco por qué es importante la movilización ciudadana y qué estáis trabajando desde Pasaje Seguro pues Pasaje Seguro estamos trabajando un poco en línea con lo que ha hecho Lucía y Helpers Health con lo que ha hecho los que está haciendo Imaya con todas esas iniciativas descentralizadas de la sociedad civil que sin necesidad de conectarse y trabajar de un modo claramente organizado están cubriendo un montón de necesidades pues entre todas estas iniciativas de la sociedad civil nos complementamos y si hay gente voluntaria que se está desplazando al terreno que está llevando materiales al terreno pues Pasaje Seguro somos un grupo de trabajo ciudadano nos unimos a partir de la marcha europea del 27 de febrero antes Rubén me ha presentado como activista y me podría presentar a mí como a cualquiera del grupo Pasaje Seguro yo me atrevería a decir que no somos activistas lo que somos somos seres humanos y conformistas que por ejemplo en el caso este de Pasaje Seguro llevábamos días y días angustiados y angustiadas en nuestras casas viendo imágenes que se nos hacían insoportables empezó a correr una convocatoria de que el 27 de febrero iba a haber una marcha europea por los derechos de las personas refugiadas y migrantes que es por lo que trabajamos Pasaje Seguro y un grupo de gente nos liamos la manta a la cabeza se fue sumando más gente pero no somos activistas somos seres humanos a los que nos gusta tenemos que trabajar nos tenemos hobbies familia pero creemos que esto es insoportable que este tipo de situación no la podemos consentir entonces nos unimos por esta marcha del 27 de febrero que tuvo una respuesta francamente buena podía haber sido mejor siempre puede ser mejor pero fue francamente buena y decidimos seguir trabajando como grupo somos un grupo eso de trabajo ciudadano transversal hay gente de todo tipo y esperamos a que haya más gente de hecho el objetivo de estar aquí aparte de contar nuestro trabajo es invitar a la gente a que venga porque si el boom mediático es cierto que se está pagando no lo podemos consentir y eso depende de la presión que hagamos la ciudadanía nosotros tenemos la llave de que el asunto siga siendo considerándose importante entonces somos un grupo eso ciudadano muy diverso hay gente de todo tipo tenemos contactos con gente de todo tipo sindicatos grupos profesionales hemos hablado con el obispado con caritas un grupo muy diverso y aparte de un grupo muy diverso somos un grupo horizontal un grupo horizontal porque bueno todas somos iguales dentro del grupo pero además tenemos una concepción de las personas refugiadas e inmigrantes horizontal no creemos que vayamos a salvarle la vida a las personas refugiadas e inmigrantes no caemos en ese discurso que decía Juan Luz solo de la pena aunque tengamos mucha pena sino que consideramos que el hecho de que se estén violando los derechos humanos de las personas refugiadas e inmigrantes es lo mismo que se está violando nuestros derechos es decir que ahora son ellos y ellas mañana podemos ser nosotros y nosotras que ya lo fuimos por cierto entonces nuestra visión es de igual a igual tenemos mucho que agradecer a las personas refugiadas en busca de refugio y a las migrantes también que nos están mostrando la cara de la Europa en la que vivimos podíamos sospecharlo pero lo estamos viendo de una manera descarnada por desgracia lo están viviendo ellos pero nos lo están mostrando bueno pues la cuestión es que nos unimos pues eso el 27 y decidimos seguir trabajando nuestro trabajo es diverso nos reunimos cada 15 días en la biblioteca municipal hasta ahora ahora en verano cierra por las tardes y tenemos previsto el miércoles que viene por ejemplo a las 8 reunirnos aquí invitamos a todo el mundo a que venga sería importante que viniera que se fuera sumando cada vez más gente se ha ido sumando gente y decidimos seguir trabajando este asunto que es un acontecimiento por muchos motivos desde luego para las personas con sensibilidad hacia las migraciones que estoy totalmente de acuerdo con Juanlo en que es un fenómeno fundamental lo que está ocurriendo no es nuevo pero sí que hay una cierta novedad en esta situación concreta es una novedad por la cercanía antes vivíamos las migraciones bueno en España tenemos mucha experiencia pero a nivel europeo esta afluencia masiva de refugiados en cuanto a volumen es asombrosa y cercana además entonces ya no hay que irse a revistas especializadas o a periódicos concienciados lo hemos estado viendo todos los días en la televisión ha sido parte del menú diario ahora por desgracia eso ha decrecido esperemos que haya medios pues como se planteaba antes que lo vuelvan a echar para adelante pero es un acontecimiento porque eso tenemos está poniendo a prueba Europa nuestro concepto de Europa en que Europa estamos viviendo y nuestro propio concepto como seres humanos porque si bien es cierto que hay un buen porcentaje de la ciudadanía que no quiere consentir esta situación también es cierto que muchas veces por culpa de discursos xenófobos por parte de los gobiernos y otras veces porque la xenofobia es una posibilidad en todo ser humano eso está ocurriendo entonces con respecto a esto el pasaje seguro también tiene el objetivo de realizar una pedagogía social o una sensibilización de la población en general como somos un grupo muy diverso es muy difícil plantear con qué diagnóstico trabajamos yo voy a dar algunas notas pero aquí están mis compañeras y compañeros a los que invito a ampliarlo y por supuesto siempre estamos en crecimiento de entrada nuestro enfoque es que este asunto tiene un 50% de inhumanidad y eso es muy doliente y preocupante como seres humanos y tiene otro 50% de ilegalidad internacional entonces esas dos patas son igual de importantes es algo inhumano y es algo ilegal viola el tratado por ejemplo de la Unión Europea con Turquía viola hasta 5 tratados internacionales la convención de Ginebra se ha vuelto el estatuto del refugiado ha quedado totalmente descalificado vamos ha quedado ahí como una mera proclamación y esas dos patas para nosotros son igual de importantes se puede decir que esto se debe por un lado a una política exterior en general de todos los países de espolio y de violencia que se sustancia en la guerra porque hay en la guerra y en un espolio económico porque como ya he dicho antes nosotras no hacemos distinción nosotras y nosotros no hacemos distinción entre personas refugiadas y migrantes porque creemos que refugiados solicitantes de asilo migrantes económicos que huyen del hambre y de la muerte y que hacen un camino tremendo para llegar a Europa o incluso algo que se viene mascando y que cada vez va a ser más fuerte que son los migrantes climáticos también todas esas personas para nosotras son exactamente iguales y buena parte de su drama viene del espolio y la violencia que Europa el mundo desarrollado ha ejercido sobre sus países y eso no podemos olvidarlo entonces tenemos que ser humanos cumplir la legalidad internacional y aparte tenemos una deuda con el resto del mundo nuestra situación de riqueza y prosperidad no es casual otra parte del diagnóstico sería cómo está cundiendo la xenofobia y el discurso de la Europa fortaleza como ha habido muchos países que están fomentando desde las propias instituciones este discurso y la Unión Europea está siendo muy permisiva con países que están dentro de la Unión Europea o que quieren estar dentro de la Unión Europea Hungría Austria Eslovenia Croacia que quieran estar Macedonia Albania Kosovo que están levantando fronteras que están teniendo un comportamiento que viola el espíritu europeo y la legalidad y se lo están consintiendo entonces esto culpables también Europa por consentirlo los países por hacerlo y se podría añadir también al diagnóstico algo muy preocupante que es el negocio de la seguridad esta semana ha salido casualmente o no casualmente muy útil un informe del Instituto Transnacional que aquí recoge el Instituto el Centro de Estudios por la Paz que plantea que el mercado de la seguridad fronterizo está en pleno auge hay un montón de empresas entre las que se encuentra por ejemplo Indra que seguramente os suene que se están forrando con el negocio de la seguridad todas estas vallas que se están levantando todos estos dispositivos que se están creando esta sensación de control que se quiere generar en la población sirve para justificar un inmenso negocio entonces eso tiene que formar parte también del diagnóstico bueno pues dejando así estas breves notas que se podrían ampliar mucho y como grupo pues vamos creciendo lo cierto es que como grupo no nos dedicamos a hacer análisis de este tipo y aquí están mis compañeras y compañeros para saber que lo que hacemos en esa hora y media que dura cada una de nuestras reuniones es pim pam intentar solucionar cosas que vamos a ir sacando que líneas de trabajo tenemos una línea de trabajo mixtas por un lado había gente que quería cooperar y que quería hacer cosas como la que ha hecho la que ha hecho Lucía de hecho Vicente el coordinador José Vicente Carro está allí en Grecia lleva unos cuantos meses un montón de meses ya y era de forma parte de Pasaje Seguro Cantabria y era de la apetecía eso pero también al mismo tiempo creemos que para que no nos quede esta sensación de que lo que se está haciendo es un parche de que estamos enmendando la plana a unos gobiernos incompetentes inhumanos o una mezcla de las dos cosas pues también creemos que hay que hacer una tarea política de denuncia de pedagogía social como he dicho antes y de presión a las instituciones para que esto avance para que no empezamos a asumir me asusta mucho que hemos asumido que se ha acabado el boom mediático no podemos asumir que esto se va a quedar así si lo asumimos hemos condenado a esa gente o sea tenemos que pensar por narices que esto hay que sacarlo adelante entonces nuestro trabajo es mixto por un lado tenemos un trabajo de cooperación tenemos a Vicente como persona de referencia y se han ido recogiendo donaciones que nosotros no hemos pedido que nos han ido llegando en el colegio Pedro Velarde organizaron una carrera donaron el dinero se han organizado varios recitales de poesía donaron el dinero la compañía unos cuantos ha hecho varias obras de teatro que también ha donado esos dineros han ido primero al Baby Hamán que era una tienda al lado del hospital de bomberos en acción Zamora que lo que hacían era bañar a los niños que es una cosa que mejoraba mucho la calidad de vida de los niños cuando Idomeni acabó hemos tenido que evolucionar y entonces las donaciones que nos han llegado ahora están yendo más primero a las contingencias que haya si hace falta comida comida si hace falta medicinas medicinas confiamos plenamente en nuestro contacto que es Vicente él obra con absoluta transparencia y entendemos que mandar por ejemplo cosas ahora mismo tal y como él está trabajando hay otras organizaciones que trabajan de otra manera y es perfectamente correcto pero en nuestro caso entendimos que enviar el dinero y que decidieran los voluntarios era lo más útil y ahora por ejemplo lo que se está haciendo es alquilar pisos que es lo que está haciendo Imaya que Imaya por cierto si alguien quiere donar no tenemos nada que ver con ellos pero ya aprovecho y meto la cuña los podéis encontrar en internet es Imaya con H y Y y lo que están haciendo es pedir a la gente compromisos mensuales de unos 15 euros para arriba para poder asegurar los alquileres a las personas sacarlas de esos campos de concentración de esos sitios horribles en los que las han metido que no tienen ningún tipo de no está habilitado de ninguna manera y las están sacando a pisos eso sería un poco la línea que tenemos como de trabajo de cooperación por otro lado tenemos un trabajo más como de presión política para evitar quedarnos en situación de solo parche bueno elaboramos un manifiesto que ha sido apoyado por colectivos instituciones y por ejemplo un primer trabajo que empezamos a hacer es elaborar un censo hablando con con las responsables locales habíamos planteado hacer un censo de en cada localidad de Cantabria qué soluciones habitacionales hay qué asistencia formación idiomas transporte qué posibilidades de catering social cómo podían ayudar las vecinas o sea hacer un censo localidad por localidad hablando con los políticos de cada localidad de qué es lo que había cuando estábamos haciendo ese censo presentó el gobierno de Cantabria el plan de acogida y entendimos que bueno pues que ya iba a encargarse el plan de hacer eso luego Jorge nos contará porque lo cierto es que no se cargaron de hacer eso han hecho otras cosas pero eso no lo han hecho y bueno a nosotros nos gustaría que eso se hiciera que se supieran los recursos disponibles pero bueno con el plan de acogida del gobierno de Cantabria pues decidimos parar esa actividad que no descartamos retomar por cierto si le hiciera falta por otro lado el trabajo político también es un poco seguimiento de qué están haciendo las instituciones del gobierno de España nada que decir España se comprometió a regañadientes después de decir una pila de barrabasadas que no merece la pena ni repetir aquí van a traer aquí 16.000 refugiados hacia mayo de este año habían traído 18 una cosa vergonzante y parece que en época de elecciones pues se dijo que entre junio y julio iban a venir 500 y pico de los cuales creo que no han llegado ni 300 o en torno a 300 entonces bueno al gobierno de España por supuesto presión pero la presión solo la podemos hacer mediante movilizaciones y con el acompañamiento de toda la ciudadanía de la que somos parte por otro lado hemos tenido relación con la consejería de educación y con la consejería y con la dirección de cooperación con cooperación hemos tenido varias reuniones varias en concreto dos que es un poco decir varias bueno una primera fue de toma de contacto en medio he de comentar aprovechando que está aquí en Jorge aparte que es público y notorio en medio hubo unas declaraciones en la SER en las que se decía que cuando vinieron ciento y pico refugiados a España que habían ido al País Vasco que habían ido a Asturias pues que a Cantabria no había venido ninguno y hubo unas declaraciones en la SER de Jorge diciendo que es que no había plazas que ahora el matizará como considere y al día siguiente Ramón Ruiz consejero de educación dijo que había plazas para cinco familias nuestro estupor como teníamos una cierta tranquilidad con el gobierno autonómico porque sabemos que en cuanto a planteamientos hay una cierta disintonía pero pues nos volvimos a reunir y las aclaraciones yo voy a decir lo que extraje de esa lo que extrajimos el grupo que fuimos de esta reunión luego Jorge matizará si lo desea pues quedamos en que me acuerdo de la frase 50, 70, 60, 70 o los que haga falta si el gobierno de España envía refugiados aquí plazas de emergencia hay porque están disponibles los albergues del gobierno autonómico por otro lado en cuanto a lo de las cinco porque la cifra a mí personalmente bueno a todas se nos quedó clavada parece ser que se refería a pisos y que en el caso de que el gobierno de España envía pisos para un acogimiento ya más estable en el caso de que el gobierno de España enviara más gente parece ser que el gobierno de Cantabria lo estaría dispuesto a asumir bueno pues hemos tenido esa reunión aclaramos eso hemos quedado en alguna otra cosa como que a lo mejor el gobierno no a lo mejor el gobierno de Cantabria ha planteado hacer una campaña de sensibilización y nosotros como pasaje y seguro estamos dispuestos a colaborar con las instituciones forma parte entregar los materiales que nosotros tenemos hacer sugerencias pero siempre desde una rigurosa independencia porque somos un grupo de trabajo ciudadano cuyas funciones están también presionar a estas instituciones es nuestro trabajo bueno nuestro trabajo el que nos ha tocado porque no nos paga nadie por ese trabajo todo hay que decirlo vale y por último ya otra línea de trabajo es la difusión que forma parte de todo este tema que decía de pedagogía social o sensibilización por los eventos que hemos hecho el día del refugiado el 20J hicimos un recital de poesía con música el 14 de mayo también hubo una una convocatoria internacional también la recogimos se ha creado dentro de de la Universidad de Cantabria Pasaje Seguro Universidad de Cantabria donde están alumnos profesores y PAS y han entregado 1300 firmas en delegación de gobierno rechazando el pacto entre la Unión Europea y Turquía tenemos un grupo en Facebook que se llama Pasaje Seguro y Cantabria con los refugiados tenemos una página web un correo electrónico que es pasajeseguro santander arroba gmail.com ahí nos llega un montón de planteamientos de todo tipo nos han llegado enfermeras médicos y tal que querían ir les pusimos en contacto con Vicente nos llega gente que quiere hacer donaciones profesores que quieren dar charlas en sus institutos se me ha olvidado que otra reunión que hemos tenido es con la Consejería de Educación en concreto con Mercedes Cruz que era la responsable de interculturalidad y la Consejería de Educación por lo menos en esos niveles de trabajo más técnico están tratando de elaborar unidades para que en los institutos se haga un trabajo de concienciación y sensibilización de los chicos y chicas porque de hecho a nosotros una cosa que nos ha entrado muchas veces a través del correo es peticiones de institutos para que fuéramos a dar charlas y lo hemos hecho pero claro entendemos que es mucho mejor si se elaboró una infraestructura independientemente de que nosotros sigamos dando charlas que dentro de los institutos tengan acceso a eso y a eso se han comprometido a trabajar en ello ahora el siguiente evento es la Caravana Grecia que casi que está por ahí Aurora igual Aurora explícalo brevemente bueno os lo voy a comentar desde aquí bueno la Caravana Grecia abriendo fronteras es una iniciativa que ha surgido de diferentes plataformas y movimientos ciudadanos en distintas ciudades de España con el cual lo que se pretende es hacer un acto un viaje de carácter reivindicativo hasta Grecia el propósito el propósito del viaje es exigir a nuestros gobernantes que se cumpla la legislación que protege a las personas que buscan refugio el verano nos permite juntarnos un número importante de gente de hecho se están preparando alrededor de 15 autobuses que partirán de distintos lugares de España hasta Barcelona que es de donde salimos y el verano nos permite disponer de más tiempo y juntarnos más personas pero a la vez el verano es en el momento también que solemos tender a relajarnos y lo que nosotros no queremos permitir es que ni nosotros nos podemos relajar ni nuestros gobernantes se puedan relajar porque las personas que están en los campos de refugios el problema le tienen en verano en otros en invierno independientemente de la época entonces como me publicaron esta semana en la prensa local una carta que envié pues lo que queremos es dar un grito desesperado para que se ponga fin a este problema pero el grito que vamos a dar no tiene ni la mitad de desesperación que tienen las personas que están en los campos de refugiados el viaje consiste como digo salir de Barcelona salimos el día 16 de julio de este mes de Barcelona y por cada ciudad que pasemos va a haber actos reivindicativos y actos de protesta y luego en Tesalónica vamos a estar en Tesalónica tres días acampados en la universidad Aristóteles de ahí de Tesalónica y participando en una acampada internacional del movimiento no bordes comenzaremos en Barcelona el primer acto reivindicativo donde nos va a recibir el Ayuntamiento de Barcelona para empezar la caravana con la mayor difusión posible y atravesando por todas las ciudades que pasemos pues Niza primero estaba prevista en Marsella pero ha habido un cambio de planes bueno dormiremos la siguiente noche en Milán entonces en todas estas ciudades como digo va a haber actos reivindicativos después cogeremos un ferry en Ancona hasta Patras de Patras iremos a Tesalónica y como digo allí estaremos tres días en esa acampada internacional después iremos un día a Atenas donde nos nos concentraremos durante la embajada española en Atenas y volveremos por el mismo camino pues hemos ido y haciendo todos los actos de reivindicación que podamos así que si alguien os animáis bueno todavía quedan plazas en los autobuses de aquí de Santander vamos a ir dos personas y vamos con el grupo de Bilbao ¿cuántos días de los viajes? pues del 15 al 25 volvemos el 25 de todo lo que se oiga aquí si alguien quiere información pasaje seguro Santander arroba gmail.com os podemos informar de todo bueno acabo ya porque me he extendido mucho decir que aprovechando eventos que mañana va a haber un evento estamos apoyando en difusión a todos los eventos que hay mañana va a haber un evento muy interesante en Torralavega una performance por toda la ciudad que se llama La Deriva y si te pasara a ti y que recoge pues la problemática de las migraciones México en Francia en Europa en todas partes ¿no? y bueno lo último es que dentro del trabajo que estamos haciendo que recuerdo que el miércoles que viene nos reunimos aquí a las 8 y sería estupendo ver caras nuevas y que nos acompañaran el siguiente evento es que el 18 de septiembre hemos organizado junto con Amnistía Internacional una carrera corre por Siria que va a ir del palacete del embarcadero hasta la Magdalena y luego volverá otra vez al palacete por la playa lo presentaremos en rueda de prensa el 20 de este mes o sea la semana que viene y os pedimos que difundáis porque es muy importante difundir en redes sociales que lo apuntéis a gente y que os pongáis las zapatillas y que os apuntéis habrá un dorsal cero para los que no tienen más de correr que sirve de apoyo y esto lo organizamos eso con Amnistía Internacional y la Asociación de Apoyo al Pueblo Sirio y la idea es llevar materiales y hacer la donación dentro de Siria que buena falta la fe y nada más perdón que me estén Jorge yo creo que si nos cuentas un poco creo que fue en septiembre desde el gobierno de Cantabria la dirección general de cooperación presentasteis un plan de acogida de refugiados que es lo que se ha podido hacer que es lo que no se ha podido hacer y por qué no se ha podido y en qué estáis trabajando ahora bien lo primero buenas tardes a todos y a todas agradecer a Rubén bueno al diario.es por no solo por esta charla coloquio sino también por la excelente revista de refugiados que creo que es una muy buena revista que plasma muy bien cuál es el sentimiento mayoritario de la sociedad española y lo que estamos viviendo todos todos los días me han pedido que sea breve porque yo creo que es importante la charla el coloquio que vamos a tener después en la que podamos resolver dudas incluso quitar alguna inquietud incluso tomar nota de apuestas o cosas novedosas y entonces yo sí que os voy a contar un poquitín las acciones que hemos hecho desde el gobierno de Cantabria en materia de refugio la realidad que tenemos es que tenemos un escenario mundial que se caracteriza por un incremento en la frecuencia y la complejidad de cualquier crisis es necesario dar una respuesta pero una respuesta que no puede ser unilateral y individual sino que tiene que ser una respuesta agregada de un montón de actores y además alinearse con un camino claro y estructurado sobre todo nos tenemos que alejar del clásico la clásica teoría de la ayuda humanitaria como una simple ayuda una mera asistencia tenemos que ir algo más allá tenemos que incluir dimensiones de prevención protección rehabilitación y reconstrucción además de una sensibilización y una incidencia a favor de las víctimas de todas estas de todas estas crisis como yo creo que lo ha dicho Juan al principio el conflicto sirio ha desplazado a más de 11 millones de personas de las cuales 7 millones son desplazados internos y 4 millones están fuera se han visto obligados a salir de Siria por la extrema vulnerabilidad que tenían por eso desde el gobierno de Cantabria hemos tenido dos acciones que consideramos muy importantes la primera la que hemos denominado la acción en territorio la acción en origen fue muy importante cuando llegamos al gobierno en agosto lo primero que hicimos fue ponernos en contacto con ACNUR y hemos hecho dos convenios específicos entendimos uno de 60.000 euros eran convenios en los que aportábamos una cantidad económica de 60.000 euros que dábamos para los refugiados que se habían visto obligados de salir a Siria pero estaban en los campos en el Líbano era la primera la primera acción de emergencia que entendíamos que era lo prioritario aquellos que acababan de salir de Siria o llegaban ya un tiempo en los campos de refugiados tener una primera ayuda luego hemos sumado otra de 25.000 euros dirigido esta vez en vez de al Líbano al Jordania en Jordania tenemos el segundo campo de refugiados más grande del mundo en Jordania de por sí ya estamos hablando de un contexto y una situación que de por sí ya estaba muy cargada de refugiados no sé si bueno seguro que lo conocéis los refugiados palestinos que estaban en el Líbano que ahora son refugiados en un país de refugiados donde ya hay refugiados bueno que es una es una situación es una situación complicada aparte de todo esto hubo un compromiso por parte del gobierno de Cantabria que se plasmó en el Consejo Cantabro de Cooperación que reunimos en marzo hacía seis años que no se reunía este consejo entendemos que la política de cooperación tiene que ser una política concertada consensuada con todas las partes todos aquellos que estemos dispuestos a echar una mano y poner en valor nuestras acciones y ver hacia dónde tenemos que dirigir la política de cooperación de este gobierno nos juntamos en este consejo está el gobierno está el parlamento están los agentes sociales tanto sindicatos empresas está la federación de municipios ayuntamientos creo que hay una presencia ONG importante de todo el entramado que trabaja con cooperación o que puede trabajar con cooperación y ahí asumimos dos compromisos uno de una orden de subvención de 100.000 euros dirigida directamente para entidades sociales o ONGs que trabajen con los refugiados precisamente en estas zonas y otra de 200.000 euros porque aquí sí que enlaza un poco con lo que decía Patricia incluso con lo que decía Lucía la importancia que damos a la sensibilización y la educación para el desarrollo es algo que consideramos fundamental aquí poner en valor y yo creo que esto lo podemos poner en valor todos a la sociedad de Cantabria y a la sociedad española somos una sociedad madura democrática solidaria yo creo que la respuesta que ha habido por parte de España y de Cantabria es para ponerla en valor porque hemos visto ejemplos de no un buen hacer en estos temas en otros países de Europa del Este o incluso en países que consideramos pues un poco más avanzados como puede ser en Alemania y trabajando en esa línea en que creemos que la sensibilización y la educación para el desarrollo es importante hemos dado esta orden de ayudas a las ONGs luego volviendo un poquitín al hecho de que en un mundo global las acciones tienen que venir agregadas por muchas partes el gobierno de Cantabria ha formado parte o ha apoyado o ha puesto su granito de arena en la posición española ante la primera cumbre humanitaria que se ha realizado en el mundo el 24 y el 25 de mayo en Estambul España iba con una posición del gobierno de España nosotros hemos aportado lo que yo entendíamos que desde la cooperación descentralizada desde Cantabria era bueno que se plasmara en esa cumbre indicarles que para no liarme o para no retrasar más la nueva visión que se quiere dar a la ayuda humanitaria que se plasmó en esa cumbre es tener a la persona como eje fundamental de la ayuda olvidarnos de olvidarnos de de grandes planes olvidarnos de grandes de grandes apoyos de bloques sino que tenemos que ir a acciones mucho más concretas con compromisos mucho más mucho más claros y además tener a la persona a la víctima en este caso como como fundamental y ahora eso lo que hemos hecho en cuanto a la acción en origen en territorio y luego la acción que hemos hecho en Cantabria llevamos desarrollando varias líneas de actuación una que pusimos en marcha fue el plan integral de personas de atención a las personas refugiadas que comentaba que comentaba Patricia en el que el gobierno plasma en un documento protocolos acciones para atender a los refugiados que lleguen a nuestra a nuestra región ante la crisis tan grande que se vive en Siria es un plan que trata temas como la educación la sanidad los servicios sociales el empleo la formación todo aquello que un refugiado cuando llega a Cantabria va a necesitar del gobierno de Cantabria indicarles que el gobierno de Cantabria ahora mismo está preparado para atender cuantos refugiados el gobierno de España indique que tenemos que atender sin ningún tipo de problema todos aquellos que llega el gobierno de España que tienen que venir a Cantabria nosotros les atenderemos sin ningún tipo de problema y una de las cosas específicas que plasma este plan es fomentar un ejercicio de la ciudadanía global solidaria activa crítica irresponsable un poquitín por lo que les decía antes que para nosotros consideramos muy importante que es que no se nos produzcan con actos de xenofobia que no que cuando los refugiados convivan porque van a convivir con todos nosotros seamos una sociedad preparada para aceptar y para convivir por ello hicimos dos acciones la primera de ellas pusimos a través de las escuelas solidarias que es una red de escuelas que hay en Cantabria que trabajan la cooperación al desarrollo como eje transversal o uno de los ejes transversales dentro de las de las escuelas le pusimos a disposición materiales materiales que hablan de refugio tanto primaria como secundaria que aportados por ACNUR y luego pusimos una una exposición que estuve diez días en Náutica que ofrecimos a todos los colegios y la verdad que hubo una hubo una asistencia muy grande yo diría que casi masiva por parte de los colegios y las clases para asistir a esta exposición era una exposición que habían hecho niños que están en Kakuma que es yo diría que el más grande campo de refugiados que hay ahora mismo en Kenia y a través de dibujos de niños de doce catorce diecisiete años a través de dibujos contaban un poquitín su experiencia desde que estaban en el poblado con su familia y sus vecinos hasta que están en el campo de refugiados de manera que los niños cuando iban los jóvenes los menores que se acercaban desde el colegio veían una realidad mucho más palpable porque veían dibujos como los que ellos podían hacer bueno más cosas hemos bueno echamos una mano a por aquí a Fátima a Cantabria Cantabria actúa para mandar ropa y demás calzados a Grecia y algo que creíamos también fundamental la Cruz Roja hizo un llamamiento a los responsables bueno hizo un llamamiento al gobierno de Cantabria porque estaba poniendo en marcha un proyecto o ya tenía puesto en marcha un proyecto por el cual personal sanitario desplazarle desde Cantabria desplazarle a Grecia a atender en los campos de refugiados por aquí creo que he visto a Pilar y Carmen que son dos son dos no sé si está Carmen bueno he visto Pilar y Carmen que son dos de los médicos que han estado con este programa en Grecia que yo creo que ellos también pueden contar un poquitín su experiencia decirles que el personal sanitario del gobierno de Cantabria tiene una sensibilidad extrema desde que se hizo el llamamiento a estos profesionales es que tardaron segundos minutos en dar una respuesta masiva la respuesta ha sido tanta que ya han ido varios profesionales a Grecia y han vuelto y ante nos hizo el Croja una segunda llamada para ampliar médicos de familia y pediatras que era lo primero que pidieron luego han pedido matronas y ginecólogas la demanda o sea el llamamiento ha sido tal y la respuesta ha sido tal contundencia que estos profesionales cuando van a Grecia reciben un pequeño curso de formación en Madrid ¿qué hemos hecho? vamos a hacer un curso de formación en Cantabria para todos estos profesionales que puedan hacer el curso de formación y no tengan necesidad de pasar por Madrid a perder ni horas que cuando se necesiten automáticamente vayan para Grecia decirles que el cupo que habíamos hecho no recuerdo si eran 25 personas más o menos se llenó y tenemos lista de espera o sea que la respuesta es la respuesta es muy grande no sé cómo voy de tiempo bueno no sé vos pasamos un poquito pero terminamos y luego algo que nos parece también fundamental y lo decía Patricia muy importante la sensibilización la educación para el desarrollo muy importante en tener una sociedad abierta plural crítica pero una sociedad intercultural en la que todos convivamos pero también no solo estamos hablando de solidaridad que sí pero es que estamos hablando de algo más y estamos hablando de derecho y como tal así lo tenemos que lo tenemos que entender y así es como lo vemos nosotros desde un primer momento este gobierno de Cantabria se ha puesto en contra del acuerdo de la Unión Europea Turquía son muchos los estamentos son muchos los defensores los ciudadanos pro derechos que han denunciado ante la Comisión Europea ante el defensor del pueblo europeo algo que que visualiza porque visualiza la yo diría la propia vergüenza de la Unión Europea o sea visualiza algo que que podíamos parecer que entender instituciones europeas que nos pillaban lejos siempre nos llegaban varias noticias no buenas generalmente de Europa pero había algo que nos unía a todos que era ese sentimiento de ciudadano europeo de unos valores unos valores comunes entre todos pues con cosas como esta al final nos los estamos cargando yo diría que esto lo que ha hecho ha sido el principio del fin o si no se corrige porque es un punto más es un punto más a los 175 kilómetros de valla que hay ahora mismo en Hungría o a los 130 kilómetros de valla que hay ahora mismo que separa Bulgaria de Turquía somos una generación ¿no? somos los hijos de aquellos que rompieron fronteras aquellos que abrieron los Pirineos aquellos que construyeron una Europa sin fronteras aquellos que echaron abajo el muro de Berlín somos los hijos de ahora mismo estamos construyendo estamos construyendo vallas y hacemos acuerdos que a todas luces son son ilegales un poquitín lo que decía Patricia la fortaleza la fortaleza la fortaleza Europa yo si os parece aquí termino ¿vale? si hay alguna cuestión y demás vamos contestando si lo que vamos a hacer ahora es abrir un turno de intervenciones para aquel que quiera solicitar la palabra lo único levantar la mano y lo que si os voy a pedir es que dos cosas que seáis lo más breves posibles y si vais a hablar en representación o formáis parte de algún colectivo que os podáis presentar ¿de acuerdo? si parece empezamos por aquí y luego seguimos ¿vale? soy Kila yo soy Nérico que ha funcionado con usted Lucía que lo ha dicho todo el sector la sustitución más bien la palabra de Lucía los gregos son un pueblo maravilloso quiero apostillar eso hacen todo lo que pueden y más y de acuerdo al fin con todo lo que has dicho luego yo estoy intentando recoger un caso vulnerable que no pudo ser y que yo tuve el apoyo personal y Jorge yo yo acogí hacia todo lo que podías que ya no pudo ser por otras cuestiones pero Jorge se implicó de forma personal y que no daré la razón al público porque hizo todo lo que pudo por otras cuestiones no pudo ser luego si pueden hacer cosas también de forma independiente aparte de formas hay muchas el día de los refugiados en Castro lo hice yo para volver de Grecia y dije Montiolestad yo le repito el ayuntamiento y lo pongo adelante y estoy contenta de cómo resultó y luego hay plataformas para las que la gente se puede adherir está pasada y seguro hay otras plataformas encantables uno de los 22 casos vulnerables que se han presentado es una mujer embarazada de persona que es el campo en el que yo estoy y lo ha presentado Fatima presentamos 8 pero nos han cogido solo un caso y estamos con los dedos cruzados es el caso número 20 está embarazada y su bebé tiene un problema de crecimiento por el estado de estrés de los que habéis presentado al ministerio con el de bienvenidos refugiados el de 22 sí ha sido el tercer viaje que he hecho ha sido para recoger 8 casos vulnerables he presentado 8 solo me han cogido 1 y los otros 7 los otros 7 bueno pues no os lo cuento pero vamos yo estoy muy contenta pero ahora hemos empezado precisamente también porque bueno como todo este proceso como tú lo has explicado lo único que no podemos transmitir es el olor de urbán pero lo has dicho muy bien entonces los 3 luego de los 3 viajes van cambiando las necesidades lo mismo que habéis dicho y en final hemos tenido que decidir de qué manera las salidas son más eficaces y estamos ahora con la tutela de un piso para intentar que esta mujer que se llama Fátima que tiene 6 meses de embarazo y llega a agosto y va a estar en el 7º mes a ver si le podemos entre todos pues durante un año que ayer es donde lo que ella me decía llorando dice ayer me han confirmado Fátima que voy a estar aquí un año esperando a a que me dé la respuesta de entrar registro que se lo han hecho ayer y vamos a luchar para poder meterla en una casa y podemos pagarle las facturas y estamos trabajando instalando red wifi con varios grupos en el campamento de Maracasa y en el campamento de Arizona nosotros llevamos cuatro meses pues ofreciendo las colaboraciones un poco en mano pues comprando smartphones comprando tarjetas telefónicas todos los días 20 tarjetas para que tengan conexión para estar en contacto con ellos pues llevando ropa interior de Domeni hemos llevado 6 cajas de medicamentos que han recogido varias empresas farmacéuticas aquí hemos llevado 6 cajas de medicamentos a Belia y Jamac también allí donamos 2.000 y pico euros pues en muchas cosas en la permitrina que ya vi como acabó todo tirado por el suelo pero por lo menos bueno se trata todo lo posible nosotros ahora estamos gestionando voluntarios tenemos 4 voluntarios trabajando en el norte y 2 voluntarios que van a ir ahora 2 voluntarios una de Logroño y Vila Cántabra que van ahora al 15 de julio para los campamentos para el sur a trabajar en el cultural sector dedicándose a los niños y a temas educativos y entonces sobre eso estamos un poco definiendo a mi lo que más me interesa ahora mismo es poder subvencionar el piso a esta familia apoyar el tema de redes wifi y como poder continuar eso pues y si entra la familia a España bueno como Fátima lo ha dicho yo todavía no esto estamos redefiniendo el movimiento es Movimiento Ciudadano Cantar y Activa Movimiento Ciudadano Acción Directa que os gusta que os gusta cuando me tenemos todavía muy clara que en este momento se llama Asociación de Ayuda al Refugiado Cantabria Actúa ese es el momento del nombre actual perfecto pero es que es difícil estar allí trabajando y estar intentando pensar en el nombre adecuado así que espero y ahora salió muy largo Asociación Ciudadana de Ayuda al Refugiado Cantabria Actúa yo creo que es así como se llama si alguien quiere contactar después pues me pueden poner en contacto con vosotros creo que por aquí por el medio alguien había levantado la mano yo quería hacerle una sugerencia a Jorge como representante del gobierno de Cantabria ya que parece ser que tenemos un plan y que estamos preparados para acoger a gente que busca refugio me gustaría que el gobierno de Cantabria exigiera pero exigiera de forma vehemente al gobierno de España que esas personas a las que se ha comprometido acoger que vengan pero que se lo exija y así a ver si cunde el ejemplo y otras comunidades autónomas tratan de hacer lo mismo pero se tiene que exigir y podemos esperar a que el gobierno de España nos diga pues aquí tenéis estas familias acogedlas no tenemos la infraestructura y exigimos al gobierno que cumpla con su palabra y traiga a estas familias aquí eso es lo que quería hacerte como sugerencia nada más si yo ahí respecto por ejemplo hoy ha salido la vicepresidenta en funciones del gobierno nos ha aportado datos el compromiso del gobierno de España es traer creo que la citadante es Patricia en torno a 16.000 17.000 ahora mismo hay 300 se habían comprometido a traer 600 antes de junio es decir no han cumplido la mitad por aportar un poco más creo que había pedido por la palabra llevamos hace 6 meses un acuerdo de paz entre Rusia y Estados Unidos y en ese plazo volvieron a Siria un millón y medio de los ciudadanos en un solo mes un millón y medio volvieron ahora en estos meses que lo que han hecho los mercenarios real han entrado más de 100 containers de armamento de primera línea para los mercenarios y han vuelto a la guerra quiero decir que si no como dice la ciencia internacional hace 4 días que ha dicho que si Estados Unidos arriba saudita Qatar y dejan de financiar a los mercenarios la guerra se acaba es decir me parece que aquí estamos poniendo tiritas a una cosa que es una cosa muy grave es decir no hay que exigir más tiritas lo que hay que exigir al gobierno español que ha hecho dos reuniones de mercenarios aquí en España eso es lo que hay que criticar y hay que violentar para que no siga potenciando uno de los que viene aquí a Córdoba en concreto es un líder de Arsalá un tipo que se dedicaba a tirar homosexuales por los barcones en razas y ese tipo viene a Europa como un demócrata entonces ¿de qué estamos hablando? ¿de decir primero que te grita o de ir al problema? el problema es que Europa y Estados Unidos estamos financiando a los mercenarios ese es el problema Siria no necesitaba porque ahí no había un río que se ha desmadrado y un volcán ahí había un mercenario totalmente estudiado para destruir Siria como se ha destruido Libia entonces me parece que fue estas manifestaciones y todo lo que dice el representante del gobierno de Cantares eso es ponerse a brindar eso no es nada no es nada porque se no se va a conseguir nada eso es un poco de aflacar nuestra mala conciencia se acaban algunas elecciones y hemos visto que la gente que han apoyado los mercenarios en Siria en Libia o los que apoyaron en Libia los bombardeos se presentan por partido de la llamada izquierda moderna estamos todos muy confundidos ¿no? el problema no es con la estirita que nos deja a los pueblos en paz ¿y eso no está ahí? sí bueno como miembro de pasaje seguro ¿no? a ver se te puede y de hecho se te puede agradecer que estés aquí dando la cara ¿no? pero efectivamente la gente la sociedad civil os ha pasado por encima de largo a todos los políticos esto va a ser esto posiblemente pero que eso ahora sería algo de menos pero posiblemente esto históricamente se va a estudiar en los libros como los políticos decepcionaron a todo el pueblo y como cometieron las mayores injusticias sin respetar las propias legalidades que ellos habían armado entonces ese plan tan bonito que tenéis para atender a fantasmas porque hoy por hoy es un plan para atender a fantasmas porque no hay refugiados aquí lo primero que hay que hacer es traerlos y tenéis una responsabilidad muy fuerte y basta de medias tintas y qué sé yo yo creo a lo mejor en mi ignorancia pero yo creo que casi sería mejor que dejarais de preocuparos de atender de hacer planes y hacer más planes y estudios y traerlos que ya nos ocuparemos nosotros de atenderlos pero aquí hay una prioridad hay que sacarles de la mierda donde están hay que sacarles y nosotros no podemos sacarles porque si ahora vamos nosotros ha habido iniciativas barcos estaban preparados en Valencia barcos para ir a buscarles qué iba a pasar se iban a encontrar con los barcos de la OTAN que les iban a cortar el paso si nosotros ahora con autobuses vamos a buscarnos a Grecia y los traemos la policía no nos va a dejar traerlos entonces quienes tenéis la responsabilidad por otra parte terrible responsabilidad porque seguramente habrá más de uno entre los políticos que tenga ganas de traerlos pero aquí hay que mojarse y los políticos tenéis la gran responsabilidad la más fuerte de que hay que traerlos y vamos a dejarlos de tonterías porque es un problema complejísimo y está muy bonito que lo que dices que sí, es que claro de todas las acciones tienen que ser coordinadas mira en una playa había un montón de tortugas que estaban despistadas y no sabían cómo volver al mar para y se estaban muriendo entonces ahí llegó una persona dos personas y una de las personas se dedicó a coger una tortuga y la llevaba otra vez al agua cogía otra y la llevaba y el otro le dijo pero bueno estás loco pero no ves que hay un millón de tortugas aquí que no vas a poder salvar y digo sí pero mira esta se salta esta también y esta también esta es la responsabilidad que tenéis y hay que darle muy muy duro y si es necesario traer aquí que no te lleves tú el chaparrón el chaparrón os lo tenéis que llevar todos venir aquí todos poneros en fila y prepararos al chaparrón a lo mejor así como el chaparrón reaccionamos un poco más y empezamos a traerlos voy a apuntar nada yo pongo en valor la respuesta ciudadana que son los primeros somos los primeros y aquí me voy a querer incluir que hemos puesto que hemos dicho esto no puede ser así esto no puede ser así porque lo que escuchábamos y yo también lo escuchaba como ciudadano de Cantabria como ciudad de esta sociedad era que van a haber cuántos refugiados lo que diga el ministerio de economía eso fue lo primero que escuchamos pero como el ministerio de economía va a tomar estas decisiones como las va a tomar y luego van a ser mil van a ser dos mil rencaneamos no la realidad a día de hoy es que tienen que venir diecisiete mil setecientas personas diecisiete mil setecientas personas y que no puedes ir a Grecia a buscarlos porque te paran la OTAN y te paran fronteras pero ni a ti ni a mi y que hay más de uno en el gobierno que estaría deseando traer a refugiados te lo digo yo pero más de uno no es que te podría decir todos pero hay que hacer ¿qué vais a hacer? ¿qué vais a hacer para presionar para que vengan? ¿qué vais a hacer para traernos? ¿qué vais a hacer? nosotros hemos puesto a disposición todo vamos a hacerlo yo te entiendo si yo te entiendo si yo te entiendo yo te entiendo si ya está todo ¿tú crees que yo puedo coger? si vamos a ser capaces un montón de gente vamos a ser capaces de darles de comer en nuestras casas de tenerles aquí de ayudarles a hacer esto si todo eso está medio solucionado pero por ejemplo para ir a un médico necesitan un médico profesional mira si hay médicos pero si hay médicos que están dispuestos si hay médicos que están dispuestos a ir allí y que están yendo allí y exponiendo su trabajo su dinero y sus vacaciones si lo están haciendo allí ¿no lo van a hacer aquí? sí hay que traernos yo también estoy de acuerdo contigo creo que por aquí habían pedido también la palabra y también participo pasivamente de un pasaje seguro pero intento poner mi granito de arena más alto por favor hay algo de lo que dices que me choca y otra un poco en contradicción en septiembre escuchamos a la vicepresidenta de Cantabria anunciar el plan y se decía que ya estaba listo para acoger 200 personas bien la situación estaba bloqueada el gobierno no traía refugiados pero a partir de mayo la situación se ha desbloqueado esa instalación donde decíais que iban a estar a recogeros que es la pereda hoy ha salido en el boletín oficial de Cantabria que está en su basta porque me alegro que hayáis previsto otras instalaciones aunque no solverles aunque los solverles hay que acondicionarlos también no sé si están acondicionados la cuestión que no me cuadra es que de las 300 personas que han venido desde mayo Cantabria no haya acogido a nadie y otras muchas comunidades si hayan acogido eso bueno si el día 1 de junio lo hiciste la declaración en la SEA diciendo que no había plazas eso me cuadra si no hay plazas me cuadra que no se haya acogido pero lo que no me cuadra es que digas que sí que hay plazas y no se haya acogido nadie entonces si pudieras explicarnos por qué Cantabria no ha acogido a ninguna persona refugiada pues un poco por aclararnos a todos es lo mismo Verónica no va en otra línea o sea si quieres responder a él y luego yo vale yo creo que tenemos que tener cuidado con determinadas afirmaciones que tengan que venir todavía 15.800 personas eso no es desbloquear nada lo siento mucho no es desbloquear nada que falten sí pero que falten 15.800 personas por venir a España eso no es desbloquear nada no es desbloquear nada lo siento culpando la actuación del gobierno de España bueno pero yo no pero yo lo quiero desde mayo sí quiero quiero si luego si eso voy contigo vale si nos queda poco tiempo lo que os pido es por favor la mayor brevedad creo que una palabra aquí y ahí y ahí lo que os pido es por favor a todos tanto las preguntas como las respuestas la mayor brevedad posible porque ya nos estamos alargando demasiado y os invito a que si queremos seguir debatiendo pues lo hagamos a continuación después fuera porque la barraje también tiene que cerrar así que por favor la mayor brevedad posible a todos vale vale nosotros nos llama el gobierno de España nos llama a Madrid en dos ocasiones en septiembre y octubre y nos dicen que los 16.000 son de forma inmediata cuando decimos inmediata nos llegan a decir que es la semana que viene automáticamente nosotros venimos para acá y puntamos cualquier sistema de emergencia que podamos poner para que vengan esos 16.000 que a Cantabria ponían 200 o 300 o 70 o los que decidiera el gobierno de España porque al final es el que decide vale han pasado los meses y como tú bien dices en navidades llegaron 18 y ahora han llegado 300 faltan que faltan 15.700 personas por día pero te está preguntando por los 300 no por los 15.000 claro igual por los 300 vale porque yo no sé la razón por la que no han venido a Cantabria eso será el gobierno de España porque no los ha mandado a Cantabria ni los ha mandado a la Coruña y si los ha mandado a otra provincia o a otro sitio o no los ha mandado a Córdoba yo no lo sé pero me aventuro a intuir y por eso lo digo de que solo han venido 300 personas quedan 16 17.700 personas por venir yo me reafirmo tenemos todo preparado para cuando vengan esas 17.700 personas en Cantabria los que entiendan el gobierno de España que tienen que venir poder acogerlos ¡Viva! 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 Yo le voy a dar un enfoque más allá de la discusión sobre el plan de acogida que tú y yo hemos discutido mucho yo creo que si se hace un rastro de biblioteca de biblioteca se sabe cuál es la postura al respecto por lo que no voy a extender ahí pero sí que te voy a achacar no haber hecho algo que sí que ha hecho Patricia y es el hablar de las causas o sea es que el problema y comparto que lo que hacemos y lo que se está haciendo desde el gobierno todo el trabajo que están haciendo las distintas asociaciones y personas individuales son parches son parches porque el problema es el capitalismo el problema es que tenemos alrededor de 65 millones de refugiados en el mundo por motivos políticos por motivos climáticos por muchos motivos que se encuentran en una situación en la que la legislación tanto nacionales como la internacional protege de una manera muy fuerte a las transnacionales pero no defiende con la misma intensidad a los derechos humanos en el marco europeo ¿qué tenemos? tenemos una Unión Europea de Estud una Unión Europea de Estud que tiene unas directrices de 2013 que son la 32 y la 33 que son estupendas y que regulan muy bien el derecho de acogida en Europa pero a la vez unos países miembros de la Unión Europea que se niegan a cumplir con sus compromisos adquiridos dentro de la Unión y una Unión Europea que frente a estas negativas de los estados no se impone a los mismos y lo que hace es externalizar el problema externalizar de la misma forma que no olvidemos que ya lo hizo en su momento Berlusconi llegando a convenios con Gaddafi en su momento en la línea de Gaddafi país que nunca había reconocido ningún convenio internacional en materia de derechos humanos que es lo mismo que se ha vuelto a repetir ahora mismo con el caso de Turquía que es lo mismo que está haciendo España continuamente con el caso de Marruecos es que vivimos en un contexto en el que la pregunta realmente es vale desde las distintas autonomías desde los distintos municipios desde la sociedad civil podemos parchear y dar una respuesta a una calidad de vida un poquito más digna pero no podemos garantizar la defensa de esos derechos humanos y ahí entramos en juego en los partidos políticos entramos en los partidos políticos a nivel autonómico que tenemos que desarrollar sí o sí un discurso político confrontativo con este capitalismo voraz que nos está deshumanizando y que está destrozando a las personas y también tenemos que responder a nivel europeo donde formamos parte de grupos europeos que no están haciendo nada en Europa muchos de los partidos representados y esta es la pregunta concreta que le lanzaba no están haciendo nada por acabar con esta dejación de funciones de la Unión Europea respecto a las posiciones de los distintos países mi pregunta es ¿cuál es la posición del Partido Socialista dentro del Partido Socialista Europeo? ¿qué va a proponer? porque aquí en España no nos olvidemos que teníamos una ley de acogida y de refugio muy buena del año 94 que se ha ido destrozando que se destrozó por primera vez en el 94 por un gobierno socialista que fue el primero que despirtuó la legislación en relación a la acogida y el refugio es que lo que quiero saber es políticamente cómo se va a trabajar desde este gobierno y desde su propio partido en los niveles institucionales para frenar un problema que va más allá de la acción humanitaria y que tiene que ver con una concepción política determinada de la vida y de las relaciones humanas y de los derechos humanos para mí esa es la pregunta fundamental de hoy porque parches entre comillas los podemos hacer todos cualquiera estamos que los que estamos aquí hoy estamos dispuestas a acoger estamos dispuestas a pagar incluso profesionales de pagos que nuestra comunidad no responde estamos dispuestos a dotar de ropa de los servicios mínimos pero políticamente ¿qué vamos a hacer para que esto se acabe y para devolver la dignidad a las personas individualmente y al mundo en general? Mira yo creo que te respondo lo más rápido posible pero a todo lo que preguntas yo creo que va un poquitín por lo que decía el compañero esto al final no es que estemos poniendo parches es que estamos dando solución a un problema pero tenemos que ir a las causas a las causas que yo creo que son grandes que parten de la desigualdad que parten de la desigualdad en muchos momentos y que parten de una concepción yo creo que que del mundo y de nuestra situación en él pues yo creo que en muchos puntos bastante egoísta sí que tenemos que hablar más de las causas yo reconozco que tenemos que hablar mucho más de las causas y es algo que nosotros hemos planteado para que en este algo global para que en esa cumbre humanitaria que hay en Estambul una de las propuestas que hicimos fue que fuéramos a lo concreto que no es que dejáramos de hacer parches que no me gusta esa idea de hacer parches pero que fuésemos al meollo de la cuestión de dónde sale todo esto que vayamos al origen y que lo podamos que lo podamos que lo podamos tratar y discutir yo creo que esto y aquí es una propuesta también que hago algo que vamos a hacer en septiembre recuerdo derecho internacional que habíamos hablado yo creo que podemos también tomar parte de estas causas lo planteamos y lo vemos y sobre todo lo que estamos viendo es que la política de asilo no deja de ser una política macro es decir es una política que en la Unión Europea aquí tendría muchísimo que decir una política de asilo común una política de asilo común en la que una persona que pide el refugio en España sea un ente europeo el que decida dónde se va a desarrollar esa persona a vivir que no tenga por qué ser el país por el que entre sino que allí donde mejores condiciones haya aparte de que hay que desarrollar un montón de legislación entre ellas el reglamento de la ley de asilo de España me quedan dos palabras pedidas por favor 30 segundos lo hacemos seguido por aquí luego tú Gabriel simplemente siento desincesto que creo que es un chico y que lo digo por lo siguiente a ver yo estoy encantado de estar aquí yo estoy encantado de estar aquí yo aquí no estoy yo hablo de todo y yo tengo problemas con nada seguramente que en lo personal tenemos el mismo sentimiento en lo que tú como cualquiera nos quedamos aquí en lo personal pero los que estamos aquí lo que incluso lo que nos conocemos a pasaje seguro lo que reclamamos a los políticos es que actúen que tomen decisiones y que cogen el toro por los cuadros y se deben de ir yo no sé yo no he pasado con las pipas de la administración pero tú tienes que tener un interlocutor en Madrid con el que abre el texto al que le has dicho oye que estamos dispuestos a recibir a lo que haga falta pero así te reclutó a lo que haga decirle ya puedes venir ya los puedes mandar habrá que decirle oye pero tú yo creo que en el cargo que tienes deberías tener cierta capacidad para presionar a tu interlocutor en Madrid a tu vicepresidenta del gobierno para presionarles y que se desbloquee esa cifra esos cátores 17.000 18.000 que tienen que venir tú tendrías que hacer algo a la hora que te haga así tendrías que hacer algo para que venga y presionar a tu vicepresidenta al interlocutor en Madrid y decir oye estamos preparos pero a ver ¿por qué? ¿por qué no estamos confiando los plazos? oye y yo simplemente te diría yo creo que tú vas a tener un futuro profesional muy bueno en cualquier sitio yo diría mira pues yo si esto no se resuelve yo dimito yo no estoy dispuesto si yo como director de cooperación vamos en serio ahora si yo como director de cooperación de una elección no soy capaz de que se cumpla y de traer a esa elección a una parte que permita el desbloqueo de algo tan importante de algo tan dramático como eso si yo no soy capaz de conseguirlo dimito a lo mejor no es una mía pero yo dimito bueno lo primero pedir excusas por si alguien considera que lo que voy a comentar ahora pues no se está diciendo en el foro en el foro adecuado ¿no? porque hay un matiz muy claro el matiz de este acto es el de la urgencia de la durmadura la urgencia de dar una respuesta contundente rápida porque hay vidas en juego cada día cada minuto cada segundo ¿no? pero yo quería también dejar constancia que bueno quizás es que la historia se repite ¿no? José Gabriel de Cantaria por Sáhara junto con compañeros de otra organización Aloudia Cantabria hemos hecho posible que más de 70 niños y niñas saharauis lleven 4 días entre nosotros esos niños esos niños y esas niñas son hijos y hijas nietos y nietas bisnietos y bisnietas de gente que lleva más de 40 años en un campo de renunciados en un tema en un problema que además aquí no vale de nada unos le echen la culpa políticamente a los otros porque estos 40 años han pasado por este país gobiernos de casi todos los siglos ¿eh? alguna formación política se libera una situación los se puede decir fíjate a lo mejor tengo una barbaridad ¿eh? pero se puede decir que los sirios en este momento son afortunados afortunados en qué sentido ¿eh? porque 40 años hace 40 años el exilio del pueblo saharaui fue un auténtico genocidio del que nadie se enteró desde luego nadie de este país porque ya había demasiados intereses en que eso no se conociera ¿eh? no voy a entrar porque seguramente algunos ya lo conocéis y como digo pues posiblemente este no sea el foro adecuado pero sí os invitaría os invitaría a que viéseis un documental un pequeño documental de 15 minutos está hecho a partir de un documental más amplio de la televisión argelina la única televisión que cubrió ese exilio el único país que les prestó refugio de alguna manera también fueron afortunados los saharauis que el refugio estaba eso sí había que pasar un desierto y había que morir de sed y de invenición en el trayecto ¿no? pero no había mares que salvar no había otras barreras porque hubo un país que les dio cobijo que les dio refugio y que se continúa dando en este momento ¿no? os invitaría a que veáis ese pequeño documental son 15 minutos está en árabe pero está subtitulado en castellano se titula La fuga del infierno La fuga del infierno lo podéis ver en YouTube cualquier buscador y podréis ver podéis haceros una idea de lo que supuso el exilio de aquella gente huyendo bajo los bombardeos marroquíes de Pósforo y de Nepal con el apoyo además y para vergüenza de países supuestamente democráticos con el apoyo de la aviación francesa creo que en estos 40 años como he dicho todos los siglos de los partidos mayoritarios han pasado por el gobierno y ninguno ha dado una solución vuelvo a decir la historia la historia se repite y es cierto que ahora mismo sí que esto requiere una solución y una actuación contundente y rápida aquí no vale sudarse en la Unión Europea en el tema del Sáhara Occidental el principal obstáculo para que haya una solución es nuestro propio país yo simplemente voy a dar por terminado el acto os agradezco a todos que estáis aquí que ya habéis asistido por vuestras intervenciones también agradezco de nuevo la participación de tanto de Lucía como de Patricia como de Jorge también a la vorágine por estar aquí y simplemente comentaros que desde el diario punto es encantaria estamos lanzando una campaña de cómplices que os invito a que paséis por la página web y que también echéis un vistazo para ver cómo podéis una forma de colaborar con un medio que intentamos también de trabajar estos valores sociales que creemos que todo lo que se puede hacer es poco así que daros las gracias y si queréis seguir con la conversación podemos seguir fuera ¿de acuerdo? aplausos 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 aplausos